¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de noticias de Pokémon! ¡Qué raro, ¿verdad? Bueno, esto va a ser una mini noticia sobre Pokémon GO. Ya sabemos que todos los que jugamos a Pokémon GO, que hace ya bastante tiempo, al mes y medio, los dos meses desde que salió el juego, hubo una persona que directamente ya capturó todos los Pokémon disponibles en el juego. Claro, está ni Ditto ni los Pokémon legendarios. Así que os puedo decir que ya un joven ha capturado todos los Pokémon disponibles en Pokémon GO. Eso sí, son los de la primera generación. Ya se han ido incrementando los de la segunda y eso. No, son los de la primera. Yo os puedo decir que parece mentira que en tan poco tiempo alguien haya podido atrapar todos los Pokémon que haya exactamente por el momento disponibles en Pokémon GO. Exactamente eran 142 Pokémon, para ser exactos, eran los que había antes y los que ya había conseguido capturar. Es decir, había capturado 50.000 Ibis para poder evolucionarlos a las demás evoluciones de Ibis. Había capturado todos los Magicals, evolucionados a Yagados, todos, ¿vale? No se había capturado, no se había capturado ya el Yagados, no lo sabemos. Os puedo decir que, como para así decirlo, nuestro actual maestro Pokémon se llama Nick Johnson, reside en la ciudad de Nueva York, de Estados Unidos. Y su Nick es conocido como FTEB, barra baja, Jodor, en su cuenta de Regedit. Y ha publicado en su página web, pues una captura de su celular mostrando todos los Pokémon atrapados con el siguiente título, como estáis viendo en pantalla. Y os voy a traducir exactamente lo que pone, es que pone que atrapa a todos los Pokémon actualmente disponibles en los Estados Unidos. Os puedo decir que la captura que estáis viendo ahora mismo, bueno, lo habéis visto durante todo el vídeo, es la captura que tomó Nick y la subió a su cuenta de Regedit, mostrando su mayor logro. Vamos, el primero que consiguió todos los Pokémon, bueno, los 142 de primera generación, eso ya es un logro y encima haber sido el primero, pues todavía con mal razón. Y nada más, estará una mini noticia, ¿vale?, que os iba a querer traer una curiosidad, por así decirlo, de Pokémon GO, que seguro que la maravilla ya lo sabía. Y bueno, seguro que había alguien que no lo sabía, así que bueno, lo he querido traer, aunque sé que ya es bastante tarde, pero bueno, a mí os la he querido traer, por si alguno todavía, que todavía ni se ha enterado, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado la noticia, sabéis lo que os digo siempre y lo que ya sabéis, y es que estarán hartos de escuchar, así que nada más. Gracias por el vídeo, vemos los próximos, hasta luego. ¡Gracias!